¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Y el día de hoy te traigo una nueva receta. En esta ocasión vamos a hacer un aperitivo mexicano llamado pico de gallo o también he visto que le llaman salsa cruda. De verdad que muy bueno, yo lo he probado y de verdad que me he quedado enamorado. Bueno, básicamente la comida mexicana se parece mucho a la peruana, es muy rica, les encanta el picante como nosotros. Sí, vamos a comenzar. Esto es de repente para algunos amigos mexicanos que no lo sepan o los de otro país o mis compatriotas peruanos que quieran hacer algo muy rico. Esto es un acompañante que se puede añadir a cualquier comida. Vamos a empezar con tomate. En esta ocasión yo voy a hacer algo muy pequeño, por eso es que voy a hacer para dos personitas nada más. Tomate, ají limo o rocoto. En México le dicen chile. Nosotros también tenemos culantro o cilantro, media cebolla en esta ocasión y limones. La cantidad de limones yo les recomiendo que puede ser uno, uno y medio, dependiendo también de si son grandes, chiquitos y de la cantidad de jugo que ustedes puedan ver que se le puede sacar. Entonces, comenzamos. Yo recomiendo que la cebollita esté en cuadraditos. Si son un desastre en la cocina como yo, pues le van a salir rectángulos, ya no le van a salir cuadraditos. Bueno, ya tengo mi cebolla picada. Ahora vamos a picar lo que es nuestro tomate. Yo voy a utilizar solamente medio tomate. Ustedes pueden sacarle las pepitas, pero yo prefiero siempre con las pepas. Y de verdad que con esto, para mí, el sabor varía porque es mucho, mucho más jugoso, mucho más delicioso todo. Se siente básicamente, para mí, mucho más fresco. Entonces, le añadimos ahí. Miren, esto va a quedar delicioso. Voy a utilizar aquí solamente la mitad de este gelimo porque es poquito lo que voy a hacer. La cantidad, evidentemente, a mayor cantidad de personas, mayor cantidad de ingredientes. Como vos, repito, esto solamente lo voy a hacer para dos personas, ¿correcto? Entonces, ahí estamos. Ya está. Ahora, por último, nuestro culantro o nuestro cilantro. Ya juntamos todo y vamos a colocarlo. Aquí la cantidad que ustedes prefieran puede ser un poquito así. Yo creo que le voy a añadir un poco más. Vamos a juntar ahora todos nuestros ingredientes en un bol. Lo voy a colocar. Así es como se ve. Ahora, vamos a añadirle lo que es un chin de pimienta. Solamente así. Vamos a añadirle sal al gusto. Para esta cantidad yo les recomiendo una cuarta de cucharita. Como pueden haber visto. Y el ingrediente, pues, más importante. Y aquí ya tengo mi limón. En este caso voy a utilizar esto para que no ingrese la pepa. Miren, ahí está. Acá tengo más limón partido. Yo les recomiendo, como hoy les repito, que utilicen de pronto un y medio o dos. Dependiendo de ustedes. Eso ya es a gusto de cada uno. Y bueno, aquí miren nomás. Ya está listo nuestro pico de gai. Y acá simplemente es integrar. Esto de verdad es bien fresco. Cae a cualquier hora del día. Es más, de hecho, yo lo estoy haciendo ahora por la noche. Y de verdad que viene, que viene muy bien. Bastante fresco esto. No saben lo que es el aroma que suelta el culantro, el rocoto o el ajil limo. De verdad, bastante bueno. Vamos a ver una pequeña probadita. De verdad, muy bueno, muy bueno. Lo recomiendo, que lo preparen. Es un buen acompañante para todas las comidas. Nos vemos en un próximo video. Y a ustedes, por favor, para que veas más contenido como este, suscríbete al canal.